Vendrá Lucas Hernández, 21 minutos, se acerca Lucas Hernández, tiró, gol, 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 de Peñarol, Lucas Hernández, la pelota pegó en la barrera, descolocó al arquero, y decreta Lucas Hernández a los 21 minutos de este segundo tiempo, el empate del partido, pero ahora están 1 a 1, Lucas Hernández lo hizo. Descolocó totalmente a Luquetti el rebote, quiero ver la repetición, a ver si es porque la barrera se abre, no, rebota en el primer hombre, le rebota en el hombro, contra eso no hay nada que hacer, y Luquetti ya cuando se juega el palo de atrás de la barrera, ya no tiene vuelta atrás, empata Peñarol, se pone lindo el partido acá en el campeón del siglo. Ha amonestado Guzmán Pereira, que a propósito fue lo último, recibió la amarilla y se va, deja la cancha el 14.